Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos recorriendo Perú. Empezamos este viaje allá por el 2021. Llevamos más de 60.000 kilómetros recorridos en Blanquita, nuestra casa con ruedas, y 7 países. Hace poquito más de una semana que entramos a Perú, el séptimo país, y nos encontramos en Combapata. Y desde acá la idea es ir a conocer una de las montañas de colores de Cusco. En el video anterior fuimos a Paya y Punchu, la última montaña de colores que surgió así turísticamente. Y la idea hoy es visitar Palcoyo. Paya y Punchu nos pareció de otro planeta, así que si no vieron el video cuando termine este, vayan a verlo porque realmente vale la pena. Fue un lugar espectacular. Es súper lindo el poblado de Layo, donde nos quedamos para ir a visitarlo también es súper lindo. Y la idea hoy es agarrar ruta y adentrarnos en las montañas. Así que acompáñennos en un nuevo video de Aventuras por Perú. Para ir a conocer la montaña de Palcoyo hay que venir hasta este poblado que se llama Combapata. Desde acá parte un camino de tierra que se adentra en las montañas rumbo a Palcoyo. Así que bueno, nosotros ya pasamos la noche acá para estar más cerca. La idea en realidad era visitarlo ayer, pero pinchamos una rueda y bueno, no pudimos hacerlo. Así que hoy vamos a arrancar el día conociendo esta montaña de colores. Y esta es la plaza principal del pueblo de Combapata. La verdad que es muy linda, es un pueblito muy tranquilo. Así que bueno, ¿estás preparada para la ruta, Belú? Está todo listo. Solo me falta poner el mapa y ya podemos arrancar. Para ir a Palcoyo tenemos que pasar este puente y tomar un desvío hacia la derecha. Miren qué lindo el otro puente que está del otro lado hecho todo en piedra. Precioso. Y acá es donde tenemos que tomar el desvío que dice tramo Circuito Valle Salca. Son unos 25 kilómetros que arrancaron ya angostos. Arrancamos el camino y ya van dos camiones que nos cruzamos. Por suerte todavía no vamos por el precipicio. Y acá bueno, estamos atravesando un pueblo, todas casitas de adobe precioso. Acá tenemos el cartel que dice Palcoyo. Miren cómo arranca la subida. Va a estar divertido el camino hacia si empieza. Acá sí que si viene un camión de frente no hay para dónde ir. En Google Maps no está marcado este camino. En la aplicación de Maps.me sí. Así que nosotros nos estamos guiando con eso. ¿Dónde nos metimos? La verdad que el camino está muy áspero, muy angosto. Todo en su vida. Estamos creo que a 3.600 metros y el estacionamiento de Palcoyo está como a 4.000 y pico. Esperemos que no haya demasiado tráfico. Así que bueno, vamos a ir viendo. Nos cruzamos con una master justo gracias a Dios al universo, a no sé quién. En esta parte hay para tirarse a un costadito. Así que bueno, podemos pasar tranquilos. Aprovechamos y le preguntamos al señor que venía con una master. Dijo que el camino es todo esto mismo. O sea, es todo bien angosto con precipicio de un lado, montaña del otro. Cada tanto de lugares como para dejar pasar algún vehículo. Así que bueno, vamos a ir bien despacito. Son 17 kilómetros. El camino no está en el mejor de los estados. La verdad que está muy áspero, con muchos pozos. Cruza de un lado para el otro, nada, está complicado. Ahora estamos cruzando unos puentes y abajo hay una cascada hermosa. Puentes chiquitos además. No pasan vehículos mucho más grandes que Blanquita. Yo no la estoy pasando del todo bien, la verdad. Ya hicimos casi la mitad del camino. Así que ahora vamos a seguir. Tampoco hay lugares para pegar la vuelta y volverse. Así que no hay posibilidad de arrepentimiento. Por lo menos por ahora no. La verdad que no la estamos pasando muy bien. Correte ya a mitad, por favor. Correte ya a mitad, por favor. Correte. Correte ya a mitad. Correte ya a mitad, por favor. Correte ya a mitad, por favor. Al menos parece que llegamos al pueblo de Palcoyo, que no es donde están los miradores a la montaña. Mirá, comunidad de Palcoyo, 4100 metros sobre el nivel del mar. 4.900 es a la altura que están las montañas La comunidad de Palcoyo parece grande Están trabajando mucho, hay mucha gente con uniforme Recién preguntamos a unos obreros por el camino hacia las montañas de colores Nos dijeron que sigamos la ruta, que se podía llegar Pero bueno, ellos entiendo que están más acostumbrados a este tipo de caminos Vamos a ver si podemos parar acá un segundito a apagar a Blanquita para que descanse Y seguimos Abrimos un poquito el capó de Blanquita para que baje un poco la temperatura Porque no paramos de subir Tiene muy forzada, así que bueno, para que por lo menos descanse un poco Me parece que quizás lo ideal es no venir con el vehículo de uno Venir en algún taxi, en alguna excursión o algo Pero bueno, ya llegamos hasta acá, vamos a dejar que respire un poco Y vamos a volver a arrancar Llegamos al ingreso de Palcoyo Hola, buenas ¿Cómo van? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es ahora para adelante? ¿Cuánto hay que hacer? Pasamos la caseta de ingreso, pagamos la entrada y nos levantó temperatura Blanquita Así que nos tiramos en subida a un costadito de la ruta Estamos a 5 kilómetros del final Pero la verdad que está muy áspera, muy en subida Y encima estamos preocupados porque Blanquita prendió el check del motor Así que nada, cuando la compramos vino con el check prendido Tuvo un año casi con el check prendido Pero bueno, vamos a tener que hacerlas cañar en Cusco a ver qué pasó y arreglarlo Y esperar ahora que baje la temperatura Para poder, aunque sea, acercarnos un poquito más Porque 5 kilómetros con 400 metros de desnivel Es muchísimo para Blanquita Es muchísimo para hacerlos nosotros caminando No tendríamos que haber hecho esto con el Motorhome Del principio no tendríamos que haber venido con Blanquita Nos confiamos porque vimos comentarios en Ayo Berlander Que ponían que el camino estaba bueno y todo Y es un camino que se sube en 1500 metros en 20 kilómetros De los 3500 a los 4900, es una locura Dudamos mucho cuando empezamos el camino Cuando se puso bien finito Pero bueno, dijimos ya estamos en el baile, bailemos Ahora vamos a bailar En esta parte el camino está ingratable Está horrible, muy feo Con mucha piedra Este camino fue mucho para todos No, la verdad que no nos vamos más Estamos a 3 kilómetros pero volvió a levantar temperatura Acá no se puede dejar encima porque no hay donde parar Así que vamos a ver si ahora cuando baja la temperatura Subimos esta cuesta acá y acá Y si arriba hay algún lugar para dejarla Y vamos caminando, ya estamos cerca Pero la verdad que lo padecimos todos esto Fue heavy Dejamos a Blanquita en ese lugar Fue el único lugar donde encontramos para poder girar Y nos vamos a ir caminando Nos quedan 2 kilómetros y medio hasta el estacionamiento 150 metros de desnivel La verdad que Blanquita Pobre hizo todo lo que pudo para traernos hasta acá Podríamos haber seguido pero bueno Hay pocos lugares para parar y si no llegábamos a poder Iba a ser peor Sí, además ya ahora el último tramo Nos levantaba temperatura a cada 1 kilómetro Ya está, nos alcanzó bastante cerca Y ahora podemos caminar un poco nosotros Tenemos que llegar caminando hasta arriba de esa montaña de allá Así que nos va a llevar un ratito igualmente Estás como Blanquita Sí, con apunamiento Compramos Zoroche Pils Que son para la altura Y me empezó a oler mucho la cabeza Así que me voy a tomar una Ahí arriba se puede ver el bosque de piedras Y más por allá está la montaña de colores Y no vamos a poder volar el dron para mostrárselos Porque para volar el dron te cobran una entrada aparte De 50 soles que son unos 15 dólares La verdad que lo íbamos a pagar Y con esto de Blanquita que no sabemos bien que tiene Mejor vamos a guardar la plata para eso Así que bueno, se lo vamos a mostrar lo mejor que podamos Y esperemos que se despeje un poquito el día Miren cómo se empiezan a ver ahí los colores En la ladera de esta montaña Ya estamos por llegar al estacionamiento La verdad que cuesta respirar acá Hay que ir despacito Y Blanquita quedó allá Miren ahí con un poquito de zoom donde nos está esperando Ahora ya empezamos a subir por las escaleras Que hay armadas en esta zona Vamos a visitar la montaña de colores de Palcoyo Abajo nos pidieron los tickets Y bueno, vamos a conocer este lugar Empezamos la caminata ya dentro de la parte turística Se podría decir De Palcoyo Atrás mío se pueden ver las montañas Estas montañas son mucho más recientes Que la famosa Vinicunca La montaña de arcoiris Que de hecho Vinicunca es el segundo atractivo Más visitado de Cusco después de Machu Picchu Así que imagínense la cantidad de gente Que va por día a ese lugar Por lo que hemos podido leer Van unas 2.000 personas al día En cambio Palcoyo recibe entre 100 a 200 turistas al día Es un punto turístico bastante nuevo Empezó a dedicarse al turismo en 2017-2018 Cuando Vinicunca explotó de gente Y la gente acá de Palcoyo se dio cuenta Que también podía aprovechar turísticamente Sus hermosas montañas Que no es una sola como Vinicunca Sino que acá son 3 montañas En la cordillera de los Andes Que se descubrieron al deshielarse Antiguamente estaban cubiertas de nieve y hielo Como muchos de los nevados que están acá alrededor Con el cambio climático Fueron perdiendo la nieve o el hielo Y dejaron al descubierto sus colores Que surgen de los minerales que tienen las montañas La buena noticia es que todos los tours se están yendo Más o menos es la 1 y media de la tarde Así que nos vamos a quedar con este lugar Espectacular para nosotros solos Lo bueno de pararse a respirar un poco acá Es que uno va observando las montañas Ahí tenemos una de colores Allá atrás hay una roja Por allá atrás se ve un nevado Acá hay más montañas de colores Y estamos yendo hacia allá Este de acá es el bosque de piedras Que ahora vamos a ver si podemos subir Y recién nos cayó una nevadita muy chiquita Así copitos de nieve Y nos dijeron que se estaba por unir la lluvia La gente que está acá con los puestos al costado del camino Dice que se va a venir la lluvia Como dijimos al principio del video Estamos en el baile Bailemos Vamos a seguir caminando Yo tengo fe En que la lluvia va a esperar a que volvamos a Blanquita Porque el viento va para atrás mío Y para el otro lado Está dentro de todo despejadito Con nubes blancas Atrás mío las nubes son negrísimas Pero lo que tiene es que estamos a tanta altura Que el clima es muy cambiante Es muy hostil Como les conto a ver Ya se fueron todos los que vendían artesanías Se fueron los turistas Estamos nosotros dos Con todo este paisaje impresionante Llegamos al primer mirador Y justo salió un poquito el sol Para que podamos apreciar toda la belleza de Palcoyo Miren que lugar Miren lo que es este segundo mirador Es espectacular Y aunque el sol ahora está tapado Yo creo que en un chiquitín ya se va a correr la nube Los colores acá de cerquita se ven súper súper bien Estamos ahora caminando sobre la montaña Palcoyo Miren los colores que tiene A pesar de que no le da el sol Se ven igual todos los colores Nos acaba de salir el sol amigos Para que podamos mostrarles Todo el esplendor y los colores Que tiene esta montaña Que no es solo esta de acá También es la que está allá La que está allá del otro lado Todas estas montañas tienen colores Y forman la cordillera de Palcoyo La cordillera de colores Y por allá atrás Ese nevado imponente que tenemos Es el nevado de Ausangate La montaña más alta del departamento de Cusco Con más de 6.300 metros La verdad que es muy imponente Y acá hay un montón también de llamas y alpacas sueltas Antes había un señor que te cobra por sacarte una foto Que nos contó que vive por allá atrás Imaginate vivir acá con esta vista todos los días Qué locura Además acá está súper lejos del pueblo de Palcoyo El señor imagino que debe vivir solo en la casita O con su familia Y hay muchísimas, muchísimas llamas y alpacas Bueno, está cayendo un agua nieve Por tercera vez en lo que va del sendero ¿Qué te pareció por ahora? La verdad que es espectacular Estamos a solo 20 kilómetros de Vinicunca En línea recta Pero bueno, obviamente desde acá no se puede ir a la otra montaña Pero sí son muy parecidas porque están prácticamente en el mismo lugar Me encantó la vista del Lausangate La verdad que no esperaba verlo así Y nada, la verdad que es un lugar impresionante Impresionante que vale la pena venir a conocer Y ahora vamos a ver si podemos subir al bosque de piedras Hay que hacer un zigzag como el que hicimos el otro día en Pajai Punchu Pero creo que va a valer la pena porque las vistas de este lugar son una locura Llegamos al tercer mirador Desde acá se ve la segunda montaña La verdad que a cada paso las vistas son cada vez mejores Ahora se empezó a levantar bastante, bastante viento Se está poniendo más frío Pero qué lugar, la verdad que es increíble Creo que esto cambió todas las energías de lo que estaba pasando con la camioneta Ya me olvidé directamente Sí, sí, mejoró muchísimo el día Estamos a 4.900 metros Ahora en el bosque de piedras creo que vamos a llegar a los 5.000 Creo que sí porque está todavía un poco más alto Pero bueno, dicen que esta montaña tiene menos esfuerzo No, sí tienen que dejar la camioneta en el camino Pero si no, tiene menos esfuerzo Así que nada, vamos a seguir disfrutando de este lugar Miren cómo se acaba de despejar todo el cielo para nosotros Recién hemos entrado a Perú Vamos muy poquito Y ya la verdad que estoy totalmente sorprendido con este lugar Miren los colores que tiene esta montaña, por favor Y no es una Todas las montañas tienen distintos colores La verdad que es increíble Ya se empiezan a ver desde acá formaciones rocosas Miren qué locura Y ahora ya estamos subiendo al bosque de piedras Acá dice camino angosto, cuidado Con mucha altura A pesar de que no pudimos volar el dron Tuvimos suerte de que realmente acá Se tiene una vista espectacular Subiendo al bosque de piedras Parece un cuadro pintado Los colores, la verdad que es increíble Y ahora llegamos al bosque de piedras Estas formaciones se crearon hace millones de años Producto de las desglaciaciones y erupciones volcánicas El viento y la lluvia hicieron lo suyo Erosionándolas y dándoles las formas que actualmente vemos Son formaciones enormes Y nada, son súper llamativas acá en medio de la cordillera de los Andes Me parece fascinante la forma que tienen las rocas en el bosque de piedras No sé si se nota lo grandes que son Pero miren a verlo al lado Todo esto se formó naturalmente hace millones de años Y no sabés lo que es la vista desde acá No Nosotros arrancamos el camino ahí abajo Donde se ve ese camino de piedra Guau Y como estamos solos en toda esta naturaleza Estamos aprovechando para recorrer todo todo lo que podamos Y parece que acá llegamos al final de esta parte del bosque Por ahí dice salida Así que vamos a ir por ahí ¿no Belú? A ver, hay que subir un poquito más todavía Y ahora sí nos vamos a despedir del bosque de piedras Ya tenemos que empezar a bajar La verdad que nos tocó un día espectacular No pensamos que se iba a poner tan lindo Por acá tenemos el cartel que dice La bajada ¿Estás contenta Belú con haber venido? La verdad que sí Fue espectacular este lugar Mucho más de lo que me imaginaba De lo que esperaba Y viendo las imágenes que veíamos de Vinicunca Que hay dos mil personas juntas Estamos solos Para mí lo mágico es eso Es poder estar solos En silencio Disfrutar de cada paso que hacemos De cada piedra que vemos Nosotros al menos valoramos muchísimo eso Así que la verdad que vamos a empezar la bajada Contento Yo estoy contento Sí Por lo menos pasamos un poco el mal trago De todo el camino en vehículo La verdad que el camino es heavy para hacerlo Blanquita se apunó Creemos nosotros Tengan en cuenta que es un camino de montaña De ripio De cornisa Que llega a los cinco mil metros casi Así que bueno ¿Vamos a bajar? Vamos a bajar Después de haber disfrutado un montón Volvemos a la camioneta Y otra vez está en llanta Totalmente Totalmente en llanta Esa piedra se la había puesto yo Para que no se vaya para adelante Vamos a tratar de cambiarle la rueda rápido ¿Qué vamos a hacer? No hay otra opción La verdad que tengo una bronca Una calentura Una frustración Evidentemente El gomero de Layo Nos estafó No le puso ningún parcha blanquita Aunque aún no lo sabíamos Las sospechas de Belu Eran reales El gomero de Layo Nos estafó Haciéndonos correr un riesgo Totalmente innecesario En un camino de montaña Y con la noche asomando Y solo nos infló la rueda Y nosotros Ayer fuimos hasta Con Bapata Hoy vinimos acá Estaba todo bien Ahora que la dejamos estacionada Varias horas Nos encontramos con que Estamos en llanta El sol ya está cayendo Nos va a agarrar la noche acá Blanquita Está donde había quedado estacionada Acá en un espacio Al lado de la curva Pero está Con pendiente Hacia adelante Ahora estamos sacando El auxilio Que está abajo De blanquita A ver Es un lío sacarlo Realmente Fue un chanta Podría darle Muchos más adjetivos Pero no es la idea Es un canal Apto para todo público Así que nada Cosas que pasan No nos había pasado nunca Por suerte Habíamos siempre cruzado Gente honesta Pero bueno No puede ser que Justamente la misma rueda Y haga exactamente Lo mismo que el día anterior Que estaba bien Paramos a la noche Y al otro día estaba en llanta Y ahora Fuimos ayer hasta Layo Hoy estaba bien La dejamos acá Y murió Pudimos sacar el auxilio Pudimos sacar la rueda pinchada En realidad yo digo pudimos Pero el trabajo duro Lo está haciendo todo Marto Y la verdad que Está todo súper duro Hay que hacer muchísima Muchísima fuerza Más que nada Por la tierra Pero bueno Si Dios quiere Saldremos andando Veníamos caminando Y decíamos Bueno Blanquita está ahí Todavía hay tiempo De luz Se despejó el día Está hermoso Vamos a poder Salir Todo este camino De montaña Con luz No contábamos Con tener que cambiar La rueda En un camino Encima que no pasa Nadie Estamos totalmente Solos acá No hay casas acá Porque el poblado Está a unos 8 kilómetros De donde estamos Estacionados Así que estamos Solos En un camino De montaña Que no es el más lindo Y encima ahora Tenemos El tema De que nos agarre La noche Que no está bueno Es un camino Muy angosto En mal estado En Palcoyo No vimos lugares Para parar Vamos a ver Si llegamos A Palcoyo Y de ahí Unos kilómetros Más adelante Había algún que otro Lugar como en el que Estamos ahora Tampoco la gran cosa A ver qué hacemos El espacio De trabajo Abajo de Blanquita Es muy pequeño Ahí está Marto Ya sacando el cricket Me cabe mucha tierra En la cara Por todos los caminos Que venimos haciendo Todo el chasis Está lleno de De tierra Ya está la rueda puesta La otra guardada Calentamos agua para el mate Ya no hay luz Pero tenemos un montón De alpaquitas acá al lado Y bueno Vamos a empezar la salida Tenemos 20 kilómetros En total hasta afuera No sabemos hasta dónde Vamos a hacer Esperemos dónde paramos Espero que ya no tengamos Más problemas Con la rueda Ni con nada Porque ya Creo que ya cumplimos Nuestra cuota Después de todo lo que nos pasó Hoy Y lo que hemos disfrutado De esa montaña De colores increíbles Volvimos a combapata Y paramos Vamos a comprar Un poquito de pollo Que lo venden así Como en porciones Pollo, papa, arroz También viene con una sopita Así que vamos a comer algo Y a descansar Porque estamos agotados Estamos dejando Combapata Que vinimos ayer Para pasar la noche Ahora nos vamos a ir Hasta Checa Coupé Que está acá Solo 10 kilómetros Vamos a hacer Un tramo cortito hoy Y vamos a ir Hasta Checa Coupé Para mostrarles algo Muy curioso Que hay en ese pueblo Así que bueno Vamos a rutear Muy poquito hoy Hemos llegado a Checa Coupé Es un poblado chiquito De unos 5000 habitantes Más o menos A 3500 metros Sobre el nivel del mar Y vinimos hasta este lugar Porque acá Se pueden reflejar Tres etapas De la historia de Perú En tres puentes diferentes El primer puente Es el puente Inca Que es este que vemos acá Es un puente colgante Los cimientos son originales De la época incaica El puente colgante en sí Cada cierto tiempo Tienen que rehacerlo Porque se va desgastando Y formaba parte del Capacñán Camino del Inca Camino real El segundo puente Es este que vemos acá De piedra Es el puente colonial Este puente está construido En piedra de sillar Fue mandado a hacer Por el rey Carlos III De España Y el tercer puente Es el puente republicano Que está atrás mío Tiene una base de metal Este puente se creó Por la necesidad De transportar carga Más pesada Que los dos puentes anteriores No soportaban Así que nada Este es el último puente El más nuevo Y esta es la plaza Principal de Checa Coupé Miren qué plaza Hermosa Por acá tenemos A la municipalidad Festejan los 190 años Atrás mío está el templo De la Virgen Inmaculada De Checa Coupé Y esta iglesia se construyó Sobre las bases De un antiguo templo Inca Dicen que es muy bonita Por dentro Pero ahora está cerrada Así que no vamos A poder visitarla La verdad que es un pueblito Muy muy pintoresco Con todas las casitas parecidas Mucho restaurante Vienen las calles Siempre rodeadas Por cerros enormes Y también desde este pueblo Y también desde este pueblo Se puede visitar La montaña Vinicunca La otra montaña de colores Así que Es un pueblo lindo para visitar Es muy pintoresco De hecho las excursiones Que vienen de Cusco Hacia Palcoyo Vinicunca Muchas hacen una parada acá Para ver los puentes Y además está sobre la ruta 3S Que conecta Puno con Cusco Así que nada Esperamos que les haya gustado Este video En el que nos pasó de todo Pero también disfrutamos De un lugar hermoso Y la buena noticia Que no contamos Es que por ahora Se apagó el check del motor Hoy a la mañana Lo tenía prendido Hicimos un poquito de ruta Y está apagado Así que capaz Que fue solamente un susto Creemos que Blanquita Se apunó por la subida Tendríamos que haberle puesto Por ahí una cebolla o algo Así que bueno Gracias por habernos acompañado En este video de aventura Esperamos que les haya gustado Que se suscriban al canal Si fue así Es gratis Y nos ayudan un montón Y también tienen la opción De unirse al canal Van a poder acceder A un montón de beneficios exclusivos Y a contenido Que no sale en ningún otro lugar Como por ejemplo Un video que hacemos Todos los meses Donde les contamos Cómo nos fue Dónde estamos Qué estamos haciendo Recuerden que los videos de YouTube Vamos más o menos Veinte días atrás Y por último Si van a viajar al exterior No olviden contratar Asistencia al viajero Nosotros viajamos asegurados Con Asys 365 Y usando el código caminando Tienen un 5% de descuento Acumulable Con un montón de otras promociones Así que bueno amigos Los esperamos en el próximo video Descubriendo más lugares hermosos De Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!